Oh, 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 oh Se te rompe el vestido Se te rompe el vestido Se te rompe el vestido ¿De la que quiere estar a la boda? Se te rompe el vestido Con su blusa fregadita Se te rompe el vestido Y ahora andamos ahí, vamos ahí Se te rompe el vestido Pero que tiene que cambiar el paso Se te rompe el vestido Pero que caiga el brazo de ver Se te rompe el vestido La brilla y la encarnación Se te rompe el vestido Ay, que buena con emoción ya no es Se te rompe el vestido Todo la rígido ahora Se te rompe el vestido La camina pasa Que lo que he vestido 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 Me he vestido Como dice, rompe el destino Y se te rompe el vestido La mujer deja nación La que se inventa de joda